El Dinosaurio Bernardo Bernardo, Bernardo Bernardo, Bernardo ¡Qué grande sos! Todos los días hace footing por Palermo Come liviano y toma agua mineral Le puso vidrios tomados al DM Y los domingos se va al campo a descansar Es un mozo inteligente y es del rojo hasta la muerte Tiene buen carácter y gran corazón Es amigo de los grandes, de los chicos y enemigo del ciclo Bernardo, Bernardo Bernardo, Bernardo 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 ¡Qué grande sos! Bernardo 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 ¡Qué cabezón! ¡Gracias!